Dependiendo un poco del matchup lo puedes elegir, pero el Gragas contra el Jax y ya lo... ¿Qué? Ha vuelto. Ha vuelto líder. De hecho creo que en el primer partido que jugó se lo banearon, ¿no? Puede ser, eh. Algún balacé, estoy seguro que había ganado. Sí, sí, sí. Algo me suena, algo me suena. Bueno, pues nada, líder, experto en asesinos, va a sacar a Zed, un campeón que hace muchos años... Era... bueno, ciertamente popular. Cuando salió, estaba bien. Tienes una diferencia de rango y cuidado aquí, eh. Llega el anclazo encima de Mersa, que pierde muchísima vida. Está llegando un 1-3 también a la parte inferior del mapa, pero Mersa con la W que sale y Aspetra que se va a comer el root también en el anclazo. ¡Uy, qué bonito! Y Aspetra que se va a morir. Primera sangre para Kobe. Primera sangre para el equipo de Astralis. Pues ahí está la primera sangre, ¿no? Precisamente para una de las principales carries de este equipo, como es Kobe. Yo pensé que quizá, ¿no? Teniendo un Zed, nadie más aportando daño mágico sí que la podríamos ver. Sí, pero es verdad que no pegas tanto y te quedarías quizás sin suficiente frontlane, ¿no? Puede ser. Porque necesitas a alguien que como mínimo te aguante un poquito frente a esa Cassiopeia, al burst inicial también que te puede meter tanto el Gukong como el Gragas, así que... ...muchos problemas. Yo creo que pinta bien en ese sentido para el conjunto de Astralis, que además va a asegurarse también el segundo dragón. Parece que incluso sin oposición. Y Team Eretix que confía en un escalado que, como tú me dices, es que yo tampoco tengo tan claro que sean superiores después. Vamos a verlo. El dragón que va a caer ahí para el equipo de Astralis y le sale alma infernal. Está en la mitad del camino ya de por sí, ¿no? Tiene campeones con muchísimo daño. Si se consiguen quedar este alma es que literalmente... El único AP que le puede hacer optar un poquito por esta itemización sí que me sorprendería, eso sí, que ya el segundo ítem... Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí que viene la iniciación. El ciclón de Gukong que va a ser bueno, pero no. Se acaba muriendo. Yanko se cae, Scoville que saca otro asesinato. Emersa que trata de proteger a su ADK. Y ojo, que se muere. Echaz Petral que reclama la kill. Y el heraldo que acaba golpeando la torreta, pero ha sido un heraldo. Es una barbaridad esto. Cuidado con Líder, cuidado con Líder, cuidado con Líder. Le estábamos avisando y ahora se ha caído en la trampa. Se defiende con la ultimate, también con la sombra. Lleva al Ignite, se va a morir. Es Yankos, el que lo acaba rematando. O el heraldo, mejor dicho. Yankos que suba su primer asesinato. 1-3 que podría estar cazado. 1-3 que tiene que intentar salir con el destello y lo consigue. Kobe que está pegando gratis. Se ha llevado 1-3, el primer asesinato. Aquí en esta pelea. Y Aspetra que recibe mucho, mucho castigo. Y pega una barbaridad Kobe con los cohetes. Y se agrupa. El equipo de Netics lo va a pagar muy, muy caro. Se muere Mersa. Se muere Finn. Ojo con Cassiopeia que ha sacado una doble. Pero podría caer ahora. No. Se va a marchar para atrás Rubi. El que sí que ha caído es Yankos. A mano de 1-1-3 que también ha sacado dos kills. No está nada mal. Además, Líder, el matchup. Pues sí que hay situaciones en las que le hace la vida imposible. Y ojo aquí. Ojo aquí, ojo aquí. Yankos está muy, muy tocado. Yajun que también, de hecho, se acaba muriendo. El propio support de Astralis. El dragón se lo ha quedado el polaco. Se lo ha quedado Yankos que acaba muriendo a manos de 1-1-3. Lo que pega. Yings es una barbaridad líder que salta hacia delante. Y con la última y remata a Ebi. Rubi que puede ser el siguiente en caer. No. Finalmente se consigue salvar. A no ser que Kobe diga lo contrario. Se comete que no es suficiente para rematar la vida del main laner de Netic. Sigue golpeando Kobe que en la última team fight ha hecho 5.300 de daño. Y espérate porque Finn que quiere un poquito más. Incluso a Finn dice, quédate el dragón que yo voy a ir al Nashor. Ojo con esto. Tiene visión de la zona el equipo de Team Eretix. Así que sabe lo que está haciendo aquí Astralis. El dragón ya ha caído. La torre de Tier 2 que cae también a manos de Finn. Y él es el Nashor que está bajando muy rápido. No va a llegar Team Eretix a la zona. Ni de broma. Así que va a ser el primer Nashor de la partida para Astralis. Que con esto yo creo que deberían ya ponerse una distancia todavía bastante contundente. Puede ser, ¿no? Yo creo que ese punto de inflexión del que hablábamos. Intentar recortar como buenamente puede Team Eretix. Te meto un combo con la sombra y me voy para atrás. Y hasta que no lo ves muy claro nada. Llegaba el anclazo de Yao Jun. Cuidado que el anclazo impactaba en la pared. Las raíces de Maokai son muy buenas. Finn que saltaba hacia adelante. Está Kobe pegando gratis. Y esas son malas noticias para Team Eretix. Que ya cuenta una baja en sus filas. Ha caído Mersa. Y a pesar de tener el destello se moría el subor y la torreta que va a caer aquí también. Son complicaciones las que tiene ahora mismo Team Eretix. Y muy, muy grandes para sacar adelante este partido. Que al minuto 25 son casi 7.000 de oro de ventaja ya. Imagínate además si hubiese dado el anclazo, ¿no? Y estamos viendo otra de las virtudes de Zed. Que es que al Spripus no le puede parar nadie, ¿no? Ojo aquí. Se defiende Bicón el torneo explosivo. El líder que tiene que gastar el destello. Ahora sí que podría caer. La sombra, la sombra, la sombra. Pero el barril rodante que acaba rematando la vida del midlaner. Eso sí, el inhibidor de la bot. Que se ha caído a favor de Astralis. Más y más ventaja para ellos. Ahora tienen que correr para atrás. Tercero para cualquiera de los dos equipos. Lo ha empezado el conjunto de Astralis. Que tiene el posicionamiento en el río completamente ganado. Tienen visión sobre Ebi. Que va a tratar de buscar un flanco. Pero no tiene la ultimate. La quemaba hace apenas unos segundos. Vamos a ver cómo lo juegan los dos equipos. El dragón bajando, bajando, bajando. Y se le va a quedar finalmente 1-1-3. Yangos que pierde muchísima vida. Tiene que tirar para atrás la copia de Wukong. Que era buena. Pero no lo suficiente. Porque líder a través de la sombra saca el asesinato. Y un hook que sobre E por la mínima. Rubi que va a caer también. Es una doble para el midlaner de Astralis. Que quiere un poquito más. Sigue con todo hacia delante. Kobi que pega una barbaridad. Salta fin con el contraataque. Es una triple para líder. Otra para Kobi. Con los cohetes rascando asesinatos. Ebi que intenta salvarse. Pero destella hacia delante de Kobi. Que pega una barbaridad. Ebi con la pilla explosiva. Que va a poder tomar distancia. Se va a quedar más un golpe. Es el único superviviente. Pero da exactamente igual. Porque la partida se podría terminar aquí. Y no creo que pueda defender esto. Debería ser victoria para Astralis. Que respira tranquilo. Van a sumar la cuarta. Todas van a irse. A la parte alta de la clasificación. A esperas de lo que hagan el resto de equipos de la jornada. Otra kill más para líder. Acaba saliendo Yankos para vengar a su compañero. Pero da igual porque la partida se ha terminado. Y no me extraña. No me extraña. No me extraña. Que sonrían los chicos de Astralis. Es una victoria importantísima. Respiran aliviados. Este fin de semana para ellos que empieza bien.